¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hacer la germinación del damasco o también llamado albaricoque. Hay muchísimos, muchísimos tipos de damasco. Lo aconsejable es siempre, según la zona donde vivamos, a tener plantas, a hacer germinar, para tener una linda planta, siempre que sea de los lugares donde vivimos. Eso es lo que se aconseja. Bueno, y esto es similar al que hicimos del durazno, pero se estratifica, o sea, se deja en la heladera, en un lugar de heladera, según si ustedes quieren. Porque recuerden que antes, siempre lo digo, no había heladeras y las plantas nacían de semillas tiradas al boleo. O sea, que no se preocupen tanto por eso. Entonces, lo primero que hacemos es la parte un poquito complicada, que es sacar el carozo o hueso, y luego, con un martillito, con algo no muy contundente, porque lo vamos a romper, sacar esa pequeña pepita para guardarla. Esa sería la parte más complicadita. Bueno, y acá, es que yo ya le hice, acá se siente que está el carozo. Así. La temporada especial es el otoño para sembrar esto. Ahora acá nosotros estamos por entrar en el verano. Miren, y es bastante grande, porque a veces no son tan grandes. Miren, acá está. Entonces, esa es la parte que tenemos que romper para poder sacar la pepita. Claro. Y les digo también, hay gente que opina que lo hace de otra manera, y que ya sea del fruto que sea, que tenga así este hueso, lo pone directamente en la tierra, lo rompe un poquito, innecesariamente, pero pasado cierto tiempo, se va a echar a perder y va a salir la pepita. Ahora, ustedes acá lo tienen. Bueno, esto lo vamos a lavar bien, y lo podemos tener, si queremos, unas horas o en el día, lo podemos tener un poquito en agua tibia. No lo hice con el durazno, pero esto es optativo. Si no, lo dejan secar unas horas, porque no tiene que estar resbaladizo cuando comencemos a pegarle. Ojo, ojo con el ojo, miren lo que les digo. Ojo con el ojo, ¿no? Que no estén los chicos cerca. Para poder sacarle la pepita. Tienen que hacerlo de varios, en primer lugar, para que ustedes puedan poner muchos, porque por ahí alguno fracasa, y es muy posible eso. Y este... El otro tema es que tiene que estar seco, para que no se nos resbale. Así que ahora ya hemos dado un paso, y vamos a ir al siguiente paso. Bueno, acá ya las hemos tenido... Bueno, las hemos sacado primero de los carosos, o huesos, con mucho cuidado. Es todo un tema de tener mucho cuidado, porque se pueden lastimar. Traten, saben que les voy a aconsejar, de cuando colocan la semilla, y luego le van a dar el martillazo con algo, con un martillo pequeñito, ¿no? Le ponen un trapito sobre el hueso. ¿Para qué? Para que no salte, porque se les va a saltar. Bueno, ese es un consejo. Después va a romper la cutícula y la radícula, así se dice, para que veamos a esa pequeña vida, a ese embrión vegetal, salir, ¿no? Y eso nos va a llevar, no sean impacientes, más o menos una semana y media. No puedo decir los días exactos. Ustedes todos los días las van a abrir a esto, porque ahora lo vamos a cerrar, y los mojan un poquito. Recuerden, si ustedes vieron que se mojó mucho la servilleta, por favor, la sacan delicadamente, las ponen algo o le ponen una servilletita, traten de secarlo. Nunca encharcar esto. Bueno, fíjense que después de haber estado en el agua, esta se abrió un poquito. Podemos tener éxito o no, pero acá tenemos tres. Hay más posibilidades. Y si ustedes quieren poner otras más, mucho mejor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ahora mojarlas un poquito, y vamos a hacer como hacemos todas, como hacemos todas. Así delicadamente, ponemos así, volvemos a rociar, y eso no se olviden, porque ahora está muy mojadita. Este es un papel de cocina. Sí, es un papel de cocina, una servilleta, lo que ustedes tengan. No las pongan en algodón, porque a veces se pegan. Esto es una cosa muy, pero muy delicada. Entonces, una vez que está mojada, ya la guardamos. No la apretamos, no la apretamos, y la ponemos adentro. Pero eso sí, estamos, ya les digo, nosotros, en nuestra América del Sur, Estamos en pleno verano. En pleno verano. Entonces, a esto, por eso le llamamos una estratificación cálida. Y la ponemos adentro, durante este proceso, hasta que esas pequeñas plantitas comiencen a asomar para ir a sus respectivas macetas. Ustedes saben que esto, estas son plantas, y plantas de gran porte. No estamos diciendo una pequeña plantita, y da un poquito de trabajo hacerlo. Por eso, pongan varias, varias, ya sean durazno, varios damascos. Tengan paciencia, y que va a ser muy lindo ver las plantitas. Y también, después, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros hemos tenido plantitas, o de durazno, o de otras cosas, y hemos tenido mucho éxito con los limoneros. Hemos visto crecer plantas de naranja, y en algún momento, en algún recodo del camino, puede pasar que no las atendimos bien, por ahí hizo frío, aunque los cítricos son fuertes para el frío, algo pasó y perdimos la planta. Por eso se aconseja que lo hagamos con varias. Entonces, solo les deseo suerte, y nos vamos a estar viendo para que... Mostrando la evolución de la planta. Como lo hacemos siempre. Ahora sí, nos vamos a ir despidiendo, sin antes decirles que, si les gustó el video, nos regalen un me gusta. Y bueno, como siempre decimos a mí, ¡Hasta luego, amigos!